Música Bienvenidos nuevamente a su rincón favorito de Comunidad Conversación de Corazón de Melón llamado Café de Melón Yo soy Freak Y yo soy Aqua Y bienvenidos al capítulo número 5 del podcast Y acá seguimos Y esperemos duren al menos 50 o 100 capítulos Ya veremos según Ya veremos que tanto tenemos para hablar de este juego Aunque ya está al final no significa que dejemos de hablar Hablando de eso ya este miércoles El miércoles ya se termina Me parece raro que no hayas subido un trailer del episodio para esta fecha De hecho ya debería haber subido el capítulo el día de ayer Pero al parecer no dijeron nada Yo tenía acostumbrada de que era un día antes de que salga el episodio No, los capítulos salen los miércoles El primer miércoles de cada mes Y el trailer del primer lunes de cada mes Uff Todavía no dijeron nada Capaz que va a ser todo sorpresa Capaz Como es el último le están dando como más detalles Esperemos, no sé Pero bueno Hay que ver Que te esperas de esto Que sea algo lindo Que cierren como un buen final O como algo abierto No sé Hay que lo cierren ya completamente cerrado Que la embaracen Que la casen No me interesa Simplemente que Que se acabe de una manera correcta O nos digan que nos vamos a la granja con Lisandro No sé Que hagan lo que sea Pero que ya termine Sí, yo también La verdad que ya No le veo más futura a este juego Ya para mí Como dije la vez anterior Que lo hubiesen terminado en el instituto Y listo Y ya fue Sí, creo que era lo mejor Pero bueno ¿Y qué tal está esto? Aparte de emocionada Porque se estremeía el juego Ay, agobiada Con la segunda semana De la universidad Pero bueno Ya me tengo que ir acostumbrando De a poquito De a poquito me acostumbro Ya, poco a poco Vas a A coger el ritmo Ay, sí Bueno chicos En este nuevo capítulo Del día de hoy Tenemos un tema muy interesante Ya sabrán Dentro de un momento De cuál será Pero primero Como siempre Vamos a leer Los comentarios De las personas Que respondieron La consigna En Instagram Y en Twitter Les recuerdo Que siempre estamos respondiendo Perdón Siempre estamos poniendo La consigna En nuestras redes sociales Café Piso de Melón En ambos Para que puedan responderlas Y nosotros leemos Sus comentarios En el podcast Vamos a empezar Con Instagram Con Instagram Como siempre Como siempre lo hacemos Así que agua Adelante ¿Cuál era la consigna? Bueno La consigna Que habíamos dejado En todas las redes sociales Es ¿Cuál es tu temporada Favorita Y cuál es la que menos Algo más disfrutable En la universidad? Pero en el amor Aún no me atrapa Chan Sí El amor tampoco Nunca me atrapó Aunque bueno Yo Que dejé de grabar Videos después En la universidad Sí Leyendo la historia Pero tampoco Nunca me atrapó Eso No A mí se me atrapó El amor Un poquito más En la universidad Porque en la universidad Yo quedé súper Decepcionado Así que no sé Y después tengo Comentario de Janet Prepárense Porque tengo mucho Que expresar ¡Uh! Corazón de Melón Sí No importa Acá leo todo Así que no No hay drama Corazón de Melón En el instituto Es lo máximo Todo está bien Me encanta que a todos Los personajes Les están un desarrollo Tan bueno Que traten temas Tan fuertes Y más sabiendo Que los personajes Son adolescentes Que si bien Pueden tener Actitudes impulsivas De todas formas Se sienten tan cercanos Y con muchos De los personajes Te puedes sentir Identificado En muchas situaciones También los momentos Y todo el drama Que tienen los arcos Es precioso Incluso relleno Es bueno E interesante Es verdad Ahorita me gustó Y vuelvo a los personajes Pero Es que pienso Que son tan Memorables E icónicos Creo que lo que No me gusta Es que la Sukret Este en todo A veces No me cae bien Porque parece Que es el centro Del universo Y a ver Que me pierdo Acá Y que todos Los personajes La alaban Pero en otros aspectos Sí me gusta mucho Como por lo servicial Que es Y lo muy buena Amiga Que es Que es La clase especial Después la temporada Que menos me gustó Es definitivamente Corazón de Melón En la universidad Que ni siquiera Se debería llamar Corazón de Melón En la universidad Se debería llamar Nathalie Y los narcos En la universidad Acá tenés Mira Es que sí es Habías comentado Eso Sí es verdad Muchos de los personajes Decaen Como ustedes Dieron El ejemplo De Rosalía y Alex Se hacen egoístas Y las rutas Hay muchas cosas malas En las rutas No son memorables Aparte de que Se burlaron En la cara De los jugadores Que eran Ruta Amin Lissandra y Kentin Que aparte No nos cuentan Que fue De ellos Claro Y ni sabemos Si son felices Y si nos cuentan Sabemos que Lissandra Tuvo un final horrible Sabiendo que sus padres Murieron Ay Es verdad Terribles Sí Y ese Tiene que quedar Con la granja Cuando él mencionó Que muchas veces Que no le gustaba Y no están Otras rutas De consuelo Que son tan Pero tan sosas Y cliches Que son dignas De algún fanfic De Wattpad Es verdad Ahí está Que lo hemos prohibido Con el Bad Boy Narcotraficante O sea De Natalie Que con el cantante Que con tu Mejor amiga Que con tu profesor Que con el coreano Que su única Función es Existir La historia Es muy Meh Y hay personajes Nuevos que repito Son muy Meh No tienen nada Memorable O digno De recordar Y lo mismo Con Corazón de Melón En el amor Pero este Si es un poco Más interesante En fin Gracias por leerme Y los quiero mucho Me alegra que haya hecho Un podcast Porque Corazón de Melón Hay mucho de que hablar Y hago por tu comentario Che Hay que dejar en claro Una cosa Es verdad No lo había pensado Las rutas De Corazón de Melón Son básicamente Rutas sacadas De Wattpad Tu mejor amiga Tu profesor El cantante Más famoso Del país Un coreano Y un arco Tráficante No lo había pensado Son otras sacadas De Wattpad Es verdad Te acuerdas Que es verdad Ahora que caigo Antes cuando ya Estábamos viendo De los personajes Nuevos De todo el grupo De Wattpad Estábamos diciendo Lo mismo Son personajes Sacados De Wattpad Es que Sacaron Todo lo que pudieron De las fantasías Adolescentes Más comunes Y las pusieron No, no Qué fuerte Qué fuerte No lo había pensado De esa manera Hasta ahora Y además Es verdad El tema El final Es de las otras rutas Pobre Lisandro Creo que Tuve el peor Final Sí Porque le mataron A los padres Terminó con la Con la novia Lo mandaron A la granja No, no Qué feo Qué feo Ay, no Y es que Siempre quiso ser Escritor Estar en la banda Con Castiel Siempre Escribiendo Las canciones Y mirá No, qué terrible Eso sí Tiene razón Otra cosa gente No vuelvan a poner Comentarios tan largos Porque no los vamos a leer Hoy los leemos Porque justamente No tenemos tantos Pero para la próxima Si vemos comentarios Tan largos No vamos a poder leerlos Bueno Estos son medio medio Ahora los que siguen Pero son Son dos últimos comentarios Así que Los voy a leer A ver Acá El comentario Desarpado De postre 666 El instituto Sin duda Fue mi favorito Personajes Genuinos Una historia original Acompañada De un ritmo Muy bueno Y por último Pero no Menos importante Los conjuntos Tan hermosos Y tan variados Les juro que En el capítulo 40 El del baile Y eso El vestido Era Era hermoso Tengo todos los vestidos Porque eran hermosos Ay Dios Se hizo todos Todos los finales Que bueno Bueno Si Ahora lo que menos me gusta El amor Aburrida Los conjuntos No son ni hermosos Pero tampoco era Tirarles flores Y la trama Siento yo Está muy separada De las otras En corazón De me En el instituto Eso no pasaba Ya que en todas Las historias Sucedía en el mismo ambiente En fin Corazón de Melón Es lo mejor Que le pasó Y Corazón de Melón El amor Es pasable En el mejor Mejor casos Y terriblemente Mediocre En el contrario En fin Adiós Me voy a la escuela Porque llego tarde Gracias por ese dato Si Si Opina lo mismo que yo El instituto Lo mejor El amor Horrible A ver Y el último comentario De las novelas Con Z Mi favorito Fue Corazón de Melón En el instituto Tenía arcos buenos Ropas hermosas Personajes mejores Trabajados Momentos graciosos Etcétera La verdad creo que En el momento que Se inició Corazón de Melón En la universidad Se notó que ya no les importaba Tanto su fandom Sino el dinero Del fandom Lamentablemente Un gran juego Que poco a poco Quedó en ruinas Casi Entre paréntesis Comentarios random Las novelas Eres una persona De cultura Amo tu foto De perfil Una crilla Hoy preciosa Así que Eso Bueno Bueno ya estamos Ese era el último comentario En Instagram Bueno en ese caso Pasemos a los comentarios De Twitter Si que los encuentro Vale aquí están Solo fueron dos Así que vamos a leerlos Limoncito dice Mi favorita es El instituto sin duda Aparte de la nostalgia Considero que Esa esencia de amor Escolar y juvenil Está muy bien planteada Y se aprecia muchísimo Además Que con ustedes Como ustedes mencionaron Podemos vivir y conectar Más con los personajes secundarios Eran inolvidables Esos momentos Cuando Armin y Alexis Se dedicaban a molestar A Kentin Cuando veías a Kim Y a Beleta juntas Todo el tiempo A Castiel y a Lizando Trabajando en su pequeño grupo Y hasta Iris teniendo una amistad Con Castiel Todo estaba bien construido Y hasta supieron manejar Lo que pasaba Una vez que Su creta y su ruta Se volvieron novias Eh perdón novios Porque uno pensaría Que ya no hay nada Más que resolver Pero siguieron pasando Cosas importantes Además de la Mercancía existente Del juego Que la extraño mucho Si Porque ya Están sacando mangas Están sacando Los muñecos Coleccionables Tampoco están sacando Los hardbooks De verdad Bien Bien Y luego tenemos A Nene Belu Que dice Instituto por mucho En universidad A partir del capítulo El que estás Con tu ruta Son siempre Copia y pega El tipo Su creta Se pasará Todo el día Valiendo pito Para que al final Del cap Te recita Con la ruta Y es de Ah, ajá Pero ¿Y? Y si no es por esa trama Entonces es algo De Nathaniel por ahí Y todos los capítulos Tienen ese relleno Para gastar más puntos De excepción De que te ponen en clases Y que luego te ponen Una conversación irrelevante Con personaje X Que no portaban a la trama Siento que esos capítulos Hechos muy Sin ganas A diferencia del instituto Que aunque sí Habían varios capítulos Que jajá No portaban Eran menos que en la universidad Y eran muy en el edición del juego Es que Es verdad En la universidad Era todo lo mismo Ibas a clase De tal profesor Salías a ver a tal persona Hablaban de tal cosa Salían a Hacer algo afuera Luego su creación Iba al café Se regresaba Pasaba el tiempo Con la ruta Se volvía A otro lado Te contrabajas a la tía Y luego pasabas otra vez A la cita Entonces siempre Era el mismo patrón Mientras que en el instituto Era diferente Porque Estaba Condicionado Lo que estaba sucediendo En el momento Que si el picnic Que si el baile Que si La clase de ciencia Que si No sé qué Eran cosas como más Puntuales e importantes En cada capítulo Aquí sí se ve más repetitivo El asunto Y en el amor también Se repite un poco Pero no tanto como en la universidad Sino más Como una vida Adulto Pero Todos los días Como la Mismo Mismo Como es El horario Que tenía Que Primero tenía café Después acá Después esto Y esto Y esto Y todos los días Se repetía lo mismo Parecía Así es Entonces ya perdía la gracia Y había un momento Que me aburrí del juego Y ya lo estaba subiendo Nada más que todo Por compromiso Ay sí Y bueno Eso es todo en Twitter Ya terminamos por hoy Con la consigna Recuerden que al final del capítulo Van a tener que responder La consigna de este capítulo Ya veremos cuál será Pero antes Hablemos del tema Del día de hoy Bueno Hoy el tema del día Que nos trae Vamos a hablar sobre Esas Grandes inspiraciones Que tuvieron En crear Historias Con personajes De corazón De melón Que son llamados Los fanfics De corazón De melón Así es Los fanfics De corazón De melón Sin duda Han sido Gran parte De la participación Del fandom Dentro del juego La forma en que Utilizaban fragmentos De la historia O relaciones Entre personajes Para crear historias Completamente distintas Con finales Completamente alternos Incluso Universos Completamente diferentes Ha sido algo Que ha marcado mucho A mí Me ha marcado mucho Como parte De este fandom Y he disfrutado Muchos de ellos Sí, yo también Hasta ya me llegué A enganchar demasiado Con el momento De que Bueno En una chica Subía por ejemplo 20 imágenes Y ya estaba esperando Ansiosa Al otro día Y recargaba la página ¿Lo subió? No ¿Lo subió? Estaba todo el tiempo Pendiente Son historias Que realmente Engancharon bastante Pues me encantaba También la gran creatividad Y la imaginación Al crearlos Y tampoco es nada fácil De hacer los diálogos Que eran muchísimos También Es importante Lo que acabas de mencionar Porque En calidad de fanfics Especialmente De Corazón de Melón Hay dos tipos Está El fanfic escrito Que es el que todos Conocemos En diferentes Mundos No solo en Corazón de Melón Sino Puede ser un fanfic Naruto Un fanfic De Dragon Ball Z Estaba un fanfic De Crepúsculo Cualquier fanfic Escrito Que puede ser Plasmado En una plataforma Para leer historias Como Wattpad Fanfiction Ese tipo de De plataformas Pero aparte También está El fanfic Hecho con el My Candy Love Editor Que es un programa Que salió Por parte de Creo que se llama Blue Frost La chica que lo creó Si mal no me acuerdo Creo que sí Sí, sí, sí Sí Y en base A este programa Con todo el contenido Del juego De Corazón de Melón Podías crear Tu propia escena Del juego Como si tú Estuvieras creando El episodio A tu propia voluntad Y tu propia decisión Quiero decir una cosa Que por ahí Bueno Se podían incluir Los personajes De Corazón de Melón Pero yo me acuerdo Que había otros fanfic Que incluían Otros personajes De otros fotomes Y los mezclaban En el mundo De Corazón de Melón Sí Sí, eso es muy bueno Por eso queremos Felicitar a todos Yo más que nada Felicito a todas Esas grandes creadoras De estos fanfic Que realmente Nos encantaron Por esa gran creatividad Que tuvieron Hacerlos Y por tomarse Bastante el tiempo Porque repito No es nada fácil Hacer un fanfic No Bueno yo por ejemplo Empecé leyendo Fanfics de Corazón de Melón En el foro De Corazón de Melón ¿Por qué? Porque hay un apartado En ese foro Que es para fanfics Tal cual Para fanfics de Corazón de Melón Y ese fue Mi primer acercamiento A ellos El fanfic Que a mí Más se me marcó Era uno que se llamaba Desde siempre Y para siempre Este fanfic Era de una chica Llamada Nadine Yo de hecho Una vez le llegué A hacer una entrevista A mi canal Solo que ella me pidió Por razones personales Que lo borrara Y ella incluso Tuvo que borrar El fanfic No estoy muy claro Por qué Pero ya eso es cuestión De lo que haya pasado Con ella Y sin duda Es el fanfic Más increíble Que he leído En toda mi vida Además de que fue El fanfic más popular De Corazón de Melón Con el que más vistas tenía Más capítulos tenía Más palabras tenía Porque no eran Capítulos cortos Ella llegó en el capítulo 99 Y eran capítulos Muy extensos Esta chica Se armó Una saga completa De libros Fácilmente Y Esa La encontraste Después en la página De Facebook No Ya Ella no lo subió más Pero ya Lo borró Y hasta ahí llegó Entonces Este es un fanfic Escrito Escrito En texto Que básicamente Contaba la historia De Nathaniel Y Castiel He de decir Que la mayoría De los fanfics Que yo voy a mencionar Son ya hoy No me imaginé Porque creo que Eran los que más leía Pero bueno Trataba de hacer La historia De Castiel Y Nathaniel Al principio Aparecía un fanfic Corriente Mostraba como Una escena Donde Nathaniel Se sentía enfermo Y Castiel Preocupado A pesar de que Se llevaban mal Decide llevarlo A su casa Porque no tenía Ningún otro lado Donde llevarlo Entonces lo lleva A su casa Tiene su interacción Se empieza a llevar mejor Hasta que en un punto Se empiezan a enamorar Ahí todo perfecto Todo excelente Y corriente Es básicamente La historia Que todos hemos Escuchado siempre Pero El fanfic Como que empieza A tornar Un Un plano Más oscuro Resulta que el fanfic Se centraba En la historia De Nathaniel Y su padre De como su padre Lo Lastimaba Le hacía daño Le aplicaba Violencia familiar Pero El padre Que estaba Narrado Por Nadine Era Mucho más Serio Mucho más Siniestro Malvado El sentimiento Que tenía Hacia Nathaniel Era repulsivo Se notaba El odio Que le tenía Ese señor A su propio hijo Y la manera En que Restringía A su propio hijo Incluso demuestra Un Nathaniel Completamente Aislado De sus compañeros De clase Y Se explica Perfectamente Bien Por qué La sensación Que te da Ese fanfic De cómo fue Que Nathaniel Se aisló Tanto de sus compañeros Es increíble Pero no es Sino gracias a Castiel Que él empieza Como a abrirse Un poco más Si bien La historia Se centraba En Castiel Y Nathaniel Desde ese punto Se empezó A expandir También a los Otros personajes Se comenta Que Lissandro Comenzó a ser Buen amigo De Nathaniel Gracias a eso Rosalia Empezó a juntarse Con ellos Hasta que Al final Empezaron A ir creando Un grupo Poco a poco También estaban Por ejemplo Alexi Y Armin Que ellos También se unieron Más adelante A la historia Porque Fueron Progresivamente Introduciendo Personajes A ese grupo De amigos Y empezaron A agregarle Una historia A ellos Por ejemplo Estaba Alexi Que se convirtió El mejor amigo De Nathaniel Castiel Empezó a tener Celos Hacia Alexi Porque Empezaba a llevarse Mucho tiempo Con él Nathaniel Le confiesa Lo que sienta Sea Castiel Y eso Ya empieza Como a Tornarse Un drama Un poco Más Amoroso Entre Castiel Y Nathaniel Entonces Empiezan A agregar Más trama Ponen A Melody También Como un personaje Antagonista Ya que Claramente Melody Estaba interesada En Nathaniel Y ella Se enteró De los sentimientos Que tenía Castiel Hasta Nathaniel Ella Repudiaba A Castiel Por completo No como en el juego Sino que Realmente Ella se notaba Que odiaba A ese hombre También Introducen Los sentimientos De Lisandro A Castiel Lisandro Estaba enamorada De Castiel No Si Y también Le dan profundidad A esos sentimientos Sobre todo Por el hecho De que Lisandro Sabe que Castiel Estaba enamorado De Nathaniel Entonces La profundidad De esa historia De La sensación De De Pérdida De Lisandro Al no poder Tener A su A su mejor amigo Como pareja Era fuerte Pero Él siempre Estuvo apoyándolo En todo Y entonces Ahí es cuando También Se crea Otra historia Paralela Empezó Haciendo Castiel De Nathaniel Pero entonces Lisandro También pasó A ser una parte Supremamente Importante En el fanfic Ya no era un Personaje Secundario Pasó a ser Un personaje Principal Ya que Empezaron Empezaron A emparejarlo Con Alexi Alexi Empezó A interesarse En Lisandro Hubo muchos Roses Entre ellos Sobre todo Porque Alexi Siempre ha sido Muy hiperactivo Y curioso Cosa que a Lisandro No le gusta Y por la relación Que hubo Entre Castiel Y Nathaniel Empezaron Ellos a intimar Un poco más Al principio No se No intimaron Tan bien No tenían Una relación Tan profunda Pero Independientemente Se notaba Que poco a poco Iba creciendo Incluso He de decir Que lo que pasó Entre Lisandro Y Alexi Pasó a ser Más Dramático Y más Importante Que lo que ha pasado Entre Castiel Y Nathaniel Que si que ellos Han tenido sus problemas Y todo Pero lo que pasó Entre ellos Es telita Telita Y voy a comentar Porque Aquí viene El tema interesante Esta chica Predijo Por así decirlo Predijo Que iban A atropellar A Lisandro No Cuando pasó Esto había pasado Con el capítulo 25 Y entonces Cuando llega Lo que le atropella A Lisandro En el juego Yo me quedé Perplejo Por el hecho De que yo Ya había visto Esto en el fanfic De esta chica Y fue como Guajaja Yo fui corriendo A la chica Y le dije Eres una bruja ¿Cómo fue que adivinaste? Y ella me dice Yo no puedo creer Que en serio Esto haya pasado Y dije Y que todo el mundo Puede decirle No puedo creer Que hayas adivinado Y es que Que concretamente Adivinara El hecho De que habían Atropellado A Lisandro Fue épico Fue muy Épico Vmove Vmove Y sus Copias De fanfics Tiempos memorales Mira Te digo Ya Es que yo Yo creo que ellos Se basaron en ese fanfic Algo me dice que sí Algo me dice que sí Porque justamente Era el fanfic más popular De Corazón de Melón En Latinoamérica Y en España Entonces Algo me dice Que de ahí tomaron referencia No creo que haya salido De la nada Bueno El punto es que Este atropello Pasó porque Lisandro y Alexi Empezaron a mostrar Que tenían mucha relación Íntima Empezaron a notarse Que estaban Enamorados El uno al otro Alexi estaba pasando Por un problema Amoroso Básicamente con Kenting Porque obviamente Alexi estaba interesado Por Kenting Pero resulta que Kenting Empezó a estar interesado En Nina En Nina Nah Que Sí Y eso Eso tiene que ser peor Dios Y eso causó Un drama Entre Alexi Kenting Lisandro Todos estaban Hechos nada Y bueno Pasó de que Alexi No quería admitir Que estaba enamorada De Lisandro Porque era muy doloroso Para él Tener que pasar por lo mismo Que había pasado por Kenting Porque Alexi sabía Que estaba enamorada De Castiel Y Lisandro Por perseguirlo Porque es que pasó Lo mismo Lisandro Por perseguirlo Viene Y Lo empuja Antes de que Lo atropellen Y El atropellado Termina siendo él No Eso fue un drama horrible Y lo gracioso Es que ¿Tú sabes quién fue Que atropelló a Lisandro? El papá De Nathaniel No Ay Dios Mira que no Mira yo Voy a ver si pasaba eso En Corazón de Melón No Es que hubiera sido épico Hubiera sido excelente La ciudad No lo agregaron Ya Mira que si ponían eso Ya era muy obvio A quien copiaron también Si yo creo que hubiera sido Ya demasiado obvio De hecho La chica esta Me comenta Que ella El fanfic Quería hacerlo amnésico Pero pensé Que era demasiado Y luego Cuando ve eso Y se debe haberlo puesto En nésico Uy lo sé muy gracioso Pero claro Lisandro no estaba nésico En el fanfic De hecho Él estaba perfectamente Consciente De lo que había pasado Y obviamente Terminó en el hospital Muy herido Muy herido Te digo que estuvo En terapia intensiva Y todo Fue algo Que estaba a punto de morirse No perdió la memoria No Ah bueno Listo Pero él estaba consciente De que lo había hecho por Alex Y no se arrepentía Pero que pasa A quien introducen A un nuevo villano Tu sabes quien fue El nuevo villano Después de eso Después de que Lisandro Terminó a tener nieve Y Natalie No El padre El padre de Nat El padre de Nat No 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 Ella era villano El villano nuevo Del fanfic Luego de que eso pasara Fue Lake Entonces Empezaron A poner a Lake Como villano Porque Estaba muy rencoroso De que por culpa De Alex Le pasara Le haya pasado Eso a su hermana Entonces el odio Que embargó a Lake Fue algo tan tremendo De que no quería saber Nada de Alex Se alejó completamente De sus amigos Empezó a tratar Mar a Rosalia Rosalia intentaba Hacerlo entender Y incluso Incluso ahí Se empieza La historia de Rosalia Como personaje importante Rosalia Que ya era un personaje importante Porque empezó A intimar más Con Nathaniel Sabía todo el tema De Castellín y Nathaniel Estaba todo el corriente Y era parte del grupo Empezó a marcarse más Su historia Junto con Esta persona Con Con Lake Entonces pasó todo el drama Lisandro y Alex Ya estaban conscientes De lo que sentían Mutuamente Y empezaron a salir Finalmente Todo bonito Aparte Durante ese momento Durante lo que estaba sucediendo Con Lisandro No era suficiente drama Y me metí en el drama Con Debra Debra volvió Por culpa de Melody Para poder evitar Que Castellín y Nathaniel Quedaran juntos Porque ya estaban juntos Ya eran pareja Pero por culpa de esa mujer Terminaron otra vez Y ya estuvieron Un tremendo problema Que eso simplemente Causó otro desastre más En la tercera temporada Ese fanfic tuvo Cinco temporadas Y la tercera temporada Fue la más dramática Del mundo Yo todos los días Que sacaba un capítulo nuevo Yo estaba tenso Porque no podía creer Todo el drama Que traía encima Esa temporada Fue la que más Marcó los personajes La que más marcó drama La que más marcó Historias Y lo que me gusta Es que todos los personajes Tenían algo que aportar Y un fanfic Que empezó siendo De Castellín y Nathaniel Empezó siendo un fanfic De todo el mundo De todos Que sí Que el centro Podría si siquiera Casi de Nathaniel Pero es que No se comparaba Lo que había pasado Con ellos Con lo que había pasado Por ejemplo Alexi y Y Lisandro Pero posteriormente Aparte agregaron Un nuevo personaje Que pasó a ser Uno de mis favoritos Que se llamaba Shay Tú dirías Pero Shay ¿Quién es Shay? Ya no saben el juego Sí, es el único personaje Eh Pero Nuevo Por así decirlo Introducido por la creadora Que vino Coger el reloj De la sucre Que fue El de la novia De Armin Armin ahí también Comienza a tener Un poco más protagonismo Con la historia De su amiga La cual Es gracioso Porque ya te la muestran Te muestran como Armin va hablando Con alguien Armin está Constantemente hablando Con una persona Y nadie sabe Con quien Entonces todo el mundo Empezó a Crearse teorías De quien era La gente empezó A pensar que era Prilla La gente empezó A pensar que era Con Amber Pero al final Resultaba que era Una nueva chica Que se llamaba Shay Que eso Pasó a tener el rol De la sucre Que también Tuvo su arco Con Armin Tuvieron sus problemas Fue un drama También muy grande Y Al final Terminó Inconcluso Porque la chica Tuvo que borrarlo En el capítulo 99 Y no me acuerdo Muy bien Que había terminado Pero Lisandro Y Alexi Seguían juntos Lake Estaba Aún muy renuente Con la relación De De ellos dos El padre De Nazarel Seguía igual Aún no había Ninguna Ninguna Tía y voz De que Iba a mejorar Nazarel Había escapado Mucho De hecho Creo que Nazarel Se había escapado De casa Si mal no recuerdo Pero el padre Estaba buscando La manera De joder En la vida A su hijo Amber Estaba también Aliada con su padre Ella pasó a ser Una aliada De su padre Que incluso Un momento Que ella se fue Con su padre La mamá Era básicamente La típica mamá Sumicia Que no podía hacer Nada ante Las violencias De su padre De su hijo Melody Había ya Renunciado A Nazarel Porque lo había Causado con Debra Y Y bueno El punto es que Ese es el fanfic Más dramático En existencia Que he leído Y Mi favorito Sin uno Dios mío Dios mío Pero que demasiada Historia que tuvo Muchísima imaginación Muchísima imaginación Pero bueno Esa imaginación Mirá lo que pasó A que Choque Elisandro Fuera real Eso fue lo más Importante Lo más Importante Con razón Entonces Todos habían ido Para decirle Todo eso A las chicas Dios mío Pero esto Solamente Es una Una historia Pero no es Así como Con imágenes Con diálogo Entre personajes Nada Nada que ver No Es un fanfic Escrito De eso yo creo Que tengo En privado La entrevista Capaz te la muestras En privado Después Para que la veas Pero Por favor Que yo me muero Pero fue muy intenso Yo la verdad Que mirá Vos con la explicación Que dijiste Yo La mía Demasiado nula Porque El Grupo de Facebook O era Como Una página De Facebook Donde la chica Se acababa De subir Varias historias Lo Terminé buscando En todos lados Pero me parece Sé que La chica Terminó borrando Su página Y no lo encontré En ningún lado Tengo recuerdos Nulos De un fanfic Que a mí Me reenganchó Porque Después Primero vi Este fanfic La trama Todo que me había encantado Y después vi El drama Coreano Que realmente Se parecía demasiado Digo Entonces se basó En este drama Y no me acuerdo Bien el nombre Pero para todos Para que sepan De qué drama Coreano Les estoy hablando Es un clásico De los chicos Son mejores que las flores En inglés No me acuerdo Cómo era Que se llamaba Freak Vos te lo sabes bien No No Que no lo conozco No Señor ¿Cómo que no? No lo conozco Te lo juro Me voy a ir acá Chao Se cancelen No lo puedo creer Después lo voy a pasar Para que lo vea Creo que está en Netflix Completito Y en español Bueno Yo creo que me acuerdo El drama De todo esto Que llega nuestra linda Querida Sucret Como no estudiante Así como en el instituto En donde Va y se encuentra Que su mejor amigo Antes Ya existía En esta escuela Antes Que es Alex Ahí ya Lo abrazan ¿Todo bien? ¿Cómo están? Tanto tiempo Y se va encontrando Con cada uno De los chicos Estos que serían De grupo Que serían Los capos En cada uno De los rubros De En el instituto Por ejemplo Gracias Que es un cantante Profesional Nathaline Encargado De De Como este Ah Tú dices Que es el cargo De Nathaniel Claro Delegado Principal El delegado Ay Dios mío Cómo me olvidé De eso De delegado Bueno Conoce a Nathaline Que es el delegado Principal Que me diría Sé más como El líder del grupo Después está Lisandro Un chico Otra Que En la historia Corazón de Melón Lo vemos con un chico Bastante tranquilo Muy buenas personas Con Con todos Acá es todo Lo contrario Vendría a ser Maldito Del grupo Después está Kentin También Que dejó de ser Un chico dulce Y bonito Y tímido Para ser una Algo así Como el hermano Mayor De Armin Y Alex O sea Eran todos Los contrarios Yo digo ¿Dónde están Los chicos Que me habían Encantado En esta ruta Y no Eran Todo lo contrario Y le hacían La vida Imposible A Sucre Que ahí Encima Que lo más Interesante Que bueno Los chicos Parecían ser Que no eran Obviamente Los chicos Ideal Para nuestra Linda Sucre Sino que El chico Principal Ahí Que estaba Estaba enamorado Y que Nuestra Sucre También estaba Enamorado De él Era Dake O Drake No O sea Yo lo vi A esto Porque pasó Igual No En Unos Cinco Diez capítulos Sino que Falta Demasiados Capítulos Cuando llegaba Ese momento Cuando conocía Dake Creo que Era más En la mitad De la historia Y le digo Que este es un Fanfic Que iba subiendo Y dando Así con imágenes Y poniendo Posicionando los diálogos De cada personaje Lo que iba diciendo En una página De Facebook Y creo que Los álbumes En la página de Facebook ¿Cuántas eran? Entran fotos De unas 200 O 300 fotos 400 seguro Bueno Este fanfic Tenía como 8 álbumes What? Y encima No era por temporada Era capítulos Que iba Cada día Iba subiendo Como 20 capítulos O digo 20 imágenes O 30 por día Hay a veces Que se tomaba Un tiempo De descanso Obviamente Pero el trabajo De esta chica Que tuvo Al hacer Esa historia Fue lo mejor Y además Que siempre Me imaginaba Una historia Entre nuestra Sucre Con Dake Esta era La ideal Para mí Lamentablemente No me acuerdo Bien Cómo era Que se llamaba Pero es un fanfic Que yo leí Hace muchísimo tiempo Y después Faltaba continuarlo Como no llegó A tener un final Lo había dejado Abandonado No sé por qué Después nos siguió Creando otro fanfic Porque tenía otros más Pero a mí mucho No me había terminado Enganchando Siempre esperé Porque actualizar A este Pero nunca llegó A terminarlo Y quedó Un final Todavía abierto No sé Qué habrá pasado Su página de Facebook Tampoco la encontré Quedó en la nada Y realmente Me hubiese encantado Que lo siguiera Porque esto Realmente Que valía la pena Además Con Con los cambios De humor De los personajes En las rutas Del corazón De Melón Era otra cosa Los terminabas Odiando acá Y Adake Que en el instituto Era el hincha Pelota El que siempre Molestaba a Sucre En esta ocasión No Siempre lo salvaba De este grupo De malditos Ahí lo terminé Adorando Es una historia Paralela Vendría a ser Bueno Es un universo Alterna Como le llaman Por ahí No está mal Suena bastante interesante Sí Lamentablemente No está No encuentro En ningún lado Para poder mostrártelo Si no ya También lo quería Volver a leer Y a veces había Actualizado algo Pero no Nada Sí Lo único malo De los fanfics Que estamos relatando El día de hoy Es que todos Están perdidos Era un fanfic Que nos marcaron Pero que Los leímos Hace muchos años Y los que ahora O lo borraron O desaparecieron Yo de hecho Me acuerdo Desde siempre Para siempre La autora Porque fue una chica Con la que incluso Tuve una amistad Fuimos amigos Y ahorita No sé mucho Sobre ella Y todo Y por eso me acuerdo Su nombre Y todo Pero si no fuera Por eso Imagínense No sabría De quién es Ay no sé Lamentablemente Mucho Creo que la gran mayoría Estuvieron eliminándolos No sé Si fue por lo mismo Que a nosotros Los youtubers Por el tema De copy Por el No Que va Para nada Ellos tienen Su propio Apartado Ahí Simplemente Lo borraron Por una actividad Porque a mí Me borraron uno Que bueno El mío lo comentaré Lo último Porque quiero hablar Del mío Que tuve una vez Pero me lo borraron Fue por inactividad Pero en vez de No sé Ponerlo stand-by O dejarlo ahí O cerrarlo No, no Lo borraron Ya ni sé Dónde está Yo perdí esa información Y bueno Ni modo No, sí La verdad Que yo me quedé Con las ganas Así que ojalá Que si por ahí Hay alguna De lo que nos están Escuchando Saben de qué fanfic Estoy hablando Por favor Que lo deje en los comentarios O algo Que quiero verlo de nuevo Sí Bueno Ahora procederé Yo a hablar De otros dos fanfics Que son cortos Realmente Porque no fueron Tan largos Por eso los voy a Mencionar juntos Que igual Tienen como Temas que a mí Siempre me hubiera gustado ver El primero Es Un fanfic Que trata sobre Violeta Siendo Una ¿Cómo se llama eso? Básicamente siendo La mala conducta La mala conducta De El salón Lo que pasa O sea Como su hermana Pero Todo lo contrario Vendría ser ¿Como su hermana? O sea Su hermana gemela Pero O sea Es Todo lo contrario A lo que ella es Sí Algo así Ella empieza siendo La Violeta Que todo el mundo conoce Todo bien Todo bonito Pero resulta que Aquí nos plantean A una Sucret villana Aquí la Sucret Es la villana Del asunto Entonces A Sucret Molestaba a Violeta Empezaron a molestarla De tal manera Que Violeta se cansó Y decidió cambiar Totalmente de actitud Ahí es cuando Ella empieza A relacionarse Con Castiel Era un Violeta Por Castiel Un Violeta Por Castiel Dime tú ¿Cuándo has visto esto? Era mi sueño Ver eso Es que son Dos mis personajes Favoritos A Violeta La adoro Lo mejor La mejor De todas las chicas Para mí No Después de Rosalía Obviamente Pero esta me encantaba Y Castiel Obviamente que es mi ruta Y verlo así Un fanfic Juntito Ay jodeme No Muy bonito Muy bonito Porque Muestra como Violeta igual Actúa de manera Negativa Con todos Incluyendo a Castiel Pero Castiel Como que sabe Relacionarse más con ella Porque básicamente Está en su mismo aire Y entonces Le dice Que no tiene que dejarse Manipular por ella Que está bien Que tome esa nueva actitud Pero que tampoco Se sobrepase Entonces Violeta Como que empieza A moldear un poco Esa personalidad Se mantiene como es Se mantiene del mismo estilo Que Castiel Pero como que empieza A intimar más con Castiel Lamentablemente No tiene mucho más Transfondo Porque creo que Solo tenía unos ocho capítulos Pero la trama Estaba excelente Me gustaba mucho Esa trama De Violeta Siendo una Mala conducta Empezó incluso A comportarse Como tal en clase Era tremendo Tremendo Y el otro Que también estaba incompleto Que justamente Era algo Que yo había querido ver Antes de lo que pasó Con ese personaje Era un fanfit De Charlotte Por Armin Charlotte Esa del juego No No Pero escucha Escucha Charlotte en ese momento Aún no había hecho Lo de Iris Esa fue Te digo Como el capítulo 20 Algo Que yo lo leí Y entonces Charlotte era como Un personaje Que no sabíamos mucho Realmente Charlotte Nunca había hecho Nada así interesante Incluso Lee Había participado más Que la propia Charlotte Entonces Charlotte En este fanfic Se muestra Como empieza a interesarse Por Por Armin Porque una vez Que estaban juntos En la biblioteca Armin se durmió Le pareció muy tierno Entonces se empezó a interesar Aquí muestran Otro lado De Amber Lee E incluso de De Carla Que a pesar de que Sabemos que Charlotte y Carla Nunca se han llevado bien En este fanfic Si Carla incluso pasa a ser El ¿Cómo se llama? El principal Pilar De De apoyo De Charlotte De que La que le dice Mira sí Dale Intenta Intenta Acercarte A él No sé qué Y Carla Me suena que estaba Enamorado de alguien No sé si fue Elisandro De Nathaniel Creo que de Nathaniel Pero Mostraban también Como parte De esa historia Como Carla Intentaba Acercárselo más A su enamorado Pero la historia Principal era eso Charlotte y Amy Y veías un lado Más humanitario Más bonito A Amber Se mostraba Como de verdad Quería sus amigas Y Era bonito Era otra perspectiva Al que nosotros Usualmente Estábamos acostumbrados De ver Al trío de brujas Era muy bonito No Dios mío Yo me acuerdo Bueno Esto van a ser Ahora Unas Recuerdos De algunos fanfic Pero no me acuerdo Bien cómo era la trama Pero me acuerdo El título De uno Que era De enamorado De mi maestro Y ahora viene Farris No Creo Que Si no mal me acuerdo Ese fanfic Todavía anda Por Facebook En serio Yo tengo que leer eso Tiene que andar Por ahí Pero yo me acuerdo Que había fanfics De eso De ese Con el ligateo Con Farris No mames No Yo tengo que leer eso Después te lo paso Pero creo que Lo había visto Por ahí Buscando El que yo Estaba describiendo Antes Pero yo moría Yo vi Eso no puede ser Todavía existe Esta página Pero digo Para mí Estaba muy bueno A mí Yo había leído No tantas Imágenes Porque yo Leía más el otro Pero estaba Muy bueno El inicio Después no sé Cómo habrá continuado Si habrá terminado O algo Pero creo que Había visto Creo que un álbum O dos de eso Pero creo que Una sola temporada Ojalá que lo haya continuado Ahora lo voy a empezar a leer Y de Dios mío Dios mío Se ve Es antes que leerlo Después de otro Yo no me acuerdo tanto Es que Hacían Si yo siempre Fui leyendo Los fanfics En grupos De Facebook De Corazón de Melón Pero después Un tiempo Como que Empezó a decaer Como que No había Tan De las páginas Que yo leía No había tanto Más contenido Iban subiendo Más cosas De Corazón de Melón Pero no tanto De fanfics Como que empezó A ser más nula Y entonces Sé que había Unos que subían Vídeos en YouTube Pero para mí No era lo mismo Yo estaba acostumbrada A leerlos por imágenes Te gustaba más El estilo De vídeo Sí Sí En vida Tanto No me llegó A encantar Vi Varios Fanfics Así en YouTube Pero no me llegaron A encantar Tanto como Los que iba Encontrando Los grupos De Facebook Creo que Esa era Mi favorita Porque Hay algunos Que les gusta Más leer los Fanfics En videos En YouTube Igual si no En otras Plataformas Creo que En Instagram También hay Algunas Creadoras Que suben Sus historias Ahí En sus cuentas De Instagram ¿En serio? Porque debe ser más lioso Porque no tiene tanto Sí Sí, es más lioso Pero creo que había Algunas que subían Pero son historias Bastante cortas Igual No son tantos Como cuando se suben En un álbum Para 400 imágenes O en un video Que va De más duración De unos 20 minutos O menos Que ahí Se lee Bastante Igual Comprendo Voy a comentar El último Fanfic El cual Es un Fanfic De mi Autoría Esto es Vergonzoso Y gracioso Al mismo tiempo Porque es un Fanfic Que Qué bueno Que lo borraron Porque si lo leería Ahora Fuera fatal Yo lo que pasa Es que Para cuando escribiese Mi fanfic Estuve en un castigo De nueve meses Mi mamá Le dio la locura Y me castigó Por nueve meses Y sí Porque había reprobado Unas materias En el colegio Y entonces Eso lo molestó mucho Y me castigó Por nueve meses Que no podía usar Internet Ni nada de eso Ni computadora No Qué horrible Yo me llevé Como todas las materias A marzo Que sería Como el tercer Recuperatorio Y nunca me castigaron No A mí me aplicaron Un castigo Demasiado exagerado Pero bueno Es gracioso Porque este fanfic Cuando lo escribí Por primera vez Lo escribí En un cuaderno Yo lo escribía Y luego lo subía Pero para publicarlo Como no tenía otro medio Para hacerlo ¿Sabes? No tenía que publicarlo ¿Dónde? En mi 3DS No Sí Yo vine a crear Un post completo Yo creo Yo creo Un post completo De foro Escrito en una 3DS No Pero ¿Cómo hacía? Yo Yo la tengo Obviamente Pero Yo no me lo imagino Momentos desesperados Recorrían Medidas desesperadas Amiga Entonces tuve que Escribir la mano Para luego Escribirlo En la 3DS Y era lío Porque como no podía Copiarlo Ni pegarlo Era Con el lápiz táctil Escribiendo Poco a poco Cada frase Tenía que escribir Letra por letra Con el lápiz táctil De la 3DS Y luego lo publicaba No sé cómo lo hice De verdad yo sigo Preguntándome Cómo fue que alguien Es capaz de poder Escribir un fanfic Por 3DS Bueno tuviste 9 meses Para hacerlo Así que tuviste tiempo Y lo terminé De hecho Ese fue mi entretenimiento Y mi castigo Escribir mi fanfic Que Para entrar más en tema El fanfic Era un Self insert O bueno No realmente un self insert Era como un personaje Que se llamaba como yo Pero realmente No era yo Yo no sentía Que él era yo Solo quería ponerle Mi nombre Porque sí Entonces estaba La historia de Damian Con Armin Era un fanfic Self insert Con Armin Básicamente Pero Esta historia Aparte tenía otro personaje Que era la hermana de Damian Que se llamaba Mackie O mejor dicho Mackenzie Pero su pseudónimo Era Mackie Lo que pasa Es que Mackie detestaba su nombre Lo odiaba No soportaba Que le dijeran Mackenzie Entonces tenía que ponerse Este apodo Que obligaba A todo el mundo Que le dijeran así Entonces Lo que pasaba Era que Damian y Mackie Deciden mudarse Porque hubo muchos problemas Con sus padres Luego de que se enteraran Que era homosexual Y entonces Se fueron de la ciudad Junto Para vivir En París Aquí se mudan Entonces A esta ciudad Y Deciden Parar A tomar un helado Antes de ir A la casa Donde sus tíos Le habían rentado Entonces Mackie pues Va Y pide los helados No sé qué Pero Durante Durante El transcurso De esa heladería De esa escena De heladería Pues Damian cuando tenía Los helados Choca con Armin Choca con Armin Entonces se embarra Todo de lado Y ahí es cuando Damian se enamora Perdidamente de Armin Esa es ridicula Es ridiculísimo Solo recordarlo Me estreso Obviamente Ah otra cosa Yo adapté Esta novela Y ahorita es tan guapo Pero no la he terminado De escribir Adaptada Más lógica Y no de Corazón de Melón Sino ya es una historia personal O sea Creada por mí mismo Que Bueno Está basada en el fanfit De Corazón de Melón Bueno Total que Se enamora Aparentemente No sé qué Excelente Y no lo vuelven a ver Hasta dentro de un rato Ellos de hecho Ni siquiera saben Que lo van a volver a ver Entonces llegan a su casa Se mudan Y el día siguiente Tenían que Inscribirse ya En el Sweet Amoris Aquí es donde Conocen a Nathaniel Damian se vuelve Muy amigo de Nathaniel Se vuelven mejores amigos De hecho Y Maki conoce a Rosalia Quien se vuelve mejor amiga de Maki Maki es como La suscripción del asunto Resulta que En ese momento También Alexi y Armin Se están matriculando Porque Es como que Este fanfic Está ambientado En el episodio 10 Cuando ya Alexi y Armin Estaban Instalándose En el Sweet Amoris Pero También a la vez Estaban instalando Damian y Maki Bueno Entonces se instalaron Y resulta que Cayeron todos De la misma clase Por obra y gracia En el Espíritu Santo Y bueno Terminan siendo compañeros De clase Van incluso a su casa Juegan un rato A Youth Dance Se divierten Y todo perfecto Al día siguiente Les comentan Que tienen que hacerlo La carrera de orientación Obviamente A Damian no le hace mucha gracia Pero a Maki sí Entonces ahí Maki Decide Hacer la carrera De orientación Con Lissandro Y bueno Al final tienen Su momento Por así llamarlo Sí porque El interés amoroso De Maki Era Lissandro Bueno entonces Tienen su momento No sé qué Todo bonito Pero resulta que Se perdieron Como en el juego Y entonces ahí Damian se preocupa Por su hermana Sí Estaban muy basados En el juego Realmente todo Estaban muy enfilados En el juego Fue como El self insert Dentro de esos capítulos Bueno total que Bueno a lo mejor Si no saben nada Del juego Entonces que No igual no está Esto en Youtube ¿No? No ya Estuvo perdido Ah listo Bueno entonces Nada Pasa lo que pasó Maki se pierda Damian súper preocupado Damian va a estar la policía Va con Armin Armin hizo apoyo emocional No sé qué Y ahí es cuando Damian se Se enamora aún más Creo que ahí también Armin empieza como A sentir algo por él No sé No me acuerdo Ah no Si ahí ya se enamoró Armin Pero habían pasado más cosas A lo que no me acuerdo ahorita Entonces ahí ya Armin se enamoró Alexis lo molesta De que resulta que se enamoró De Damian Y ambos terminaron Haciendo Jotos Muy bonito Pero Al día siguiente Cuando ya todo se había resuelto Luego de que regañaran A Maki y a Lisandro Quedaron en juntarse Todos Quedaron en juntarse ellos Entonces ahí es cuando ya Damian decide hablar con Armin Para confesarle sus sentimientos Armin también decide hablar con Damian Para confesarle sus sentimientos Pero aparece ¡Boom! La exnovia de Armin Sí, entonces la exnovia de Armin aparece Y Bueno, para ella A ella como que no le quedó claro Que era la exnovia Y ahí en medio del pasillo Lo besa ¡No! La exnovia Yo es que de verdad Solo pensar en ese fan Que me da todo el crisis del mundo Porque no tenía nada de sentido Lo que yo escribí Porque lo escribí En el 2012 Creo que Pues no me acuerdo Entonces Pues nada Yo simplemente Hice que se besaran Ahí Damian vio eso Damian estaba destrozado Va y le comenta Alexis y a Maki Y cuando Armin Llega con ellos Maki le da una bofetada Que como se atreve Jugar con los sentimientos De Damian No sé qué Y aquello lo otro Bueno, entonces Damian prefiere Aihilarse de De Armin Desea dejarse Pero Armin igual insiste En tener que hablar con él Pero Damian no quería Total que Bianca Comienza a tener Una gran genialidad Con Damian Porque sabe los sentimientos Que tiene ese Armin Y lo trata de enfermo Lo trata de anormal Porque Aparte Era homofóbica Por eso Alexis tampoco se llevaba bien Con él Digo con ella Pasa lo de la Lo del concierto Lo del concierto Que Es ir a Ema aquí Damian Ayuda a Maki A hacerlo Planean todo Excelente El concierto Funciona Suben a Maki Y a Damian A cantar una canción Y Damian Se la dedica Al amor no correspondido Y Se trata obviamente De Armin Que se encuentra con Bianca Que así se llama La exnovia No sé si ya la había mencionado Y Y bueno Nada Entonces Ahí cuando Armin se da cuenta Que si está enamorado de él Que tiene que quitarse A Bianca encima Pero pasa Que Debra Llega al instituto Es raro Y arruina todo Y arruina todo Yo me imagino Entonces ahí Maki No se siente muy cómodo Porque Castiel es amigo de Maki Entonces indaga en toda la historia Debra le comenta Pero Bianca también estaba escuchando Toda la historia Entonces Bianca se alía con Debra Para que a los dos hermanos Le jodieran la existencia En el Street of Morris Ahí es cuando pasa Lo de Debra Que entonces Obviamente terminan metidos En un problema Por culpa de ellos A Maki le pasa lo de la cubeta Pero Damián Bianca le acusa De que le acoso sexualmente Entonces Lo dijo todo el mundo Que Damián estaba acosándola sexualmente Que se pone a llorar Armin le cree Armin empieza A ¿Cómo se dice? A odiar por alguna manera A Damián Porque Bianca A pesar de ser su exnovia Era su amiga Le caía bien Entonces sentía que No podía creer Que se estuviera enamorando De una persona así Y Damián se molesta Y un momento Donde Armin y Damián pelean Se empiezan A caer a golpes en el patio Entonces ahí vienen Alexi y Maki A separarlos Porque ya estaban Cometidos de estupidez Y al final deciden Desaparecer por ese día Porque era demasiado Rosalia Igual los apoya Porque es su amigo Y todo lo demás Nazareth también los apoya Ya que básicamente Nazareth es el mejor amigo De Damián Y Soledad la de Maki Y bueno Trabajan juntos Para poder evitar que Debra y Bianca Se salgan con la suya Al final Todo se resuelve Pasa lo que Lo de la idea de Rosalia Y Hay una serie Que a mí sí me gusta bastante Que es cuando Debra y Bianca Se encierran En el En la sala de profesores Con Damián Y Maki Donde básicamente Planean Caerlos a golpes A Lastimarlos Por todo lo que habían causado Porque ya era suficiente Estaban hartos Ajá Bueno Lo que pasó en el juego Eso iba a decir Parece que en el juego Sí, sí Pero esta vez estaban Los dos Y las dos villanas Y bueno El final pasó Que resulta que estaba El Comunicador Abierto Todo el mundo lo escuchó Ajá Y Debra Obviamente comentó Lo de Castillo Y Bianca dijo Que realmente no sentía Nada por Armin Que era solo porque Estaba cansada De la situación Que odiaba a Damián Era más el odio de Damián Que tenía que enamorarse a Armin Y bueno Todo se solucionó Perfecto Lissandro apoyó Obviamente a Maki Se enamoraron Se volvieron una pareja Y Armin Y al final Armin y Armin Finalmente hablaron Arreglaron sus cosas Y Se confiesa mutuamente Estaban enamorados Y todo lo demás Entonces Todo ahí bonito Pero luego iba a ver Una segunda temporada Que más o menos ahí Duró un poquito No llegué a escribir Tanto eso Segunda temporada Pero lo que pasa Es que yo tenía Una amiga antes Que se llamaba Alba Que la conocí Por mensaje De corazón de mirón No sé qué habrá pasado Con ella Hace muchísimo tiempo Que no sé de ella Pero ella estaba muy Si nos escuchas Si nos escuchas Háblame Maldita sea Te extraño Bueno Total que la chica Me escribe por el fanfic Porque le gustaba mucho El fanfic Estaba muy interesada En el fanfic A pesar de que Insisto Era una mierda Pero bueno Entonces ahí empezamos El tema Gracias a ese fanfic Y yo decidí Meterla en la historia Este fanfic pues Se convirtió En la mejor amiga De la ciudad pasada De Maki Y Ah Otra cosa que no mencioné Ken Ken Era amigo Del instituto antiguo De Maki Y de Damian Luego volvió Como Kenting Se enamoraba de Alexi Y todo Bueno Al final Tiene una relación Interesante Ah bueno Ah bueno Bien No No integre tampoco Mucho en ese tramo La idea era Que Ken estuviera enamorado De Damian Pero Damian siempre Lo tratara bien O sea que Pero al final Conoce a Alexi Y se enamora Solo que nunca 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 Indiegué demasiado En eso Bueno Total que nada En la segunda temporada Trata de saber Como Alba Llega a la ciudad Pero esta vez Llega con sus dos hermanos Vanessa Y Bastion No creo ni como le llamaba Pero Bastion Era Alexi De Damian Y Vanessa Era la peor Enmiga De Maki Entonces Trajo una discusión Entre Damian Y Bastion Pues Bastion Golpea de tal manera A Damian Que lo deja inconsciente Lo deja en coma Entonces Él termina en coma En el hospital Y la única manera De poder Hacerle un tratamiento Es que sus padres Tengan que firmarle El permiso Para poder hacer El tratamiento Lo que pasa Es que obviamente Los padres De Damian Lo corrieran De su casa Porque hubo Demasiados problemas Con eso Y ahora Es imposible hacer Que sus padres Puedan firmar eso Porque quieren verlo muerto Ay pero Que horrible Sería eso Igual O sea es su hijo Sí pero bueno Pero Maki Básicamente está viendo Su hermano Su mejor amigo Su verdadera figura paterna Pues nada Tiene que Ir a la ciudad A su ciudad De nacimiento A tratar de convencer A los padres De que le firmen Ese documento Para que puedan hacer La operación a su hijo Pues nada Ahí se va Alba Se va Alexis Se va Armin Se va Lizandro Se van todos En un solo auto Y ahí es cuando Conocen a la Eti Entonces la Eti Intentará Enamorar a Armin Pero no puede Bueno y hasta ahí Lo dejé Estaban ya en la ciudad Pero no llegaron a hablar Después ya no hubo tiempo Para hacerlo Yo no me acuerdo Por qué fue que lo Por qué fue que lo dejé Pero Básicamente Esa era la trama Y qué lástima Que me lo cerraron Porque yo realmente Terminé una primera temporada Deberían habermelo Simplemente O sea que no podía Seguir comentando Y ya dejarlo ahí Para yo poder leerlo En otro momento Pero no, no, no Me lo quitaron Me lo agarraron por completo ¿No te mandaron un mensaje O algo? Sí me lo mandaron Pero no antes Me lo mandaron Cuando lo hicieron O después Sí, te imaginas A veces A veces pasan estas cosas injustas Que por ahí Un trabajo Que hiciste muchísimo esfuerzo Después así de la nada Como te lo eliminan Por inactividad Eso me parece horrible Es lo que más duele Es lo que más duele a esos creadores De algún contenido Por inactividad Te lo eliminan Injustamente Cuando tenía que quedar así En un recuerdo Para que Por ahí Gente que se acuerda Que De Lleguen Cierta historia O algo Para volver a buscarlo Y leerlo No tendrían que hacer esas cosas Pero bueno Ahí ellos Con sus decisiones Pues bueno Mis felicitaciones A todas Las autoras O los autores Autores también Ajá Sí De estas fanfics Porque Margaron una parte importante En Lo que era el fandom No solo a los que mencionamos Sino a todos aquellos Que hayan escrito Un fanfic Y hayan tenido Su respectivo público De verdad Muy buen trabajo Nos hicieron Sí Nos hicieron fantasear Con distintos roles De Lo que veníamos viendo De los personajes De Corazón de Melón Como lo veíamos en el juego A otras cosas A otra perspectiva De cómo sería Este De otra forma Cómo Se llegaría a odiarlo Sabiendo Cómo es en el juego Y Así que Muchísimas gracias En serio A los que A los que hicieron Estos fanfics Porque la verdad Les extrañamos Vuelvan con muchísimos más Que no importa El juego se está terminando No importa Sigan creando contenidos Así Que igual Nos siguen encantando Gracias por esa gran Imaginación encima Porque la verdad Esto no es nada fácil De hacer Esa es la envidia Que yo tengo De todas esas personas Que hicieron esto Porque yo no tengo Tanta imaginación Como ellos Y tanto tiempo En hacerlo Esa es otra cosa Del tiempo Para poder terminar La historia Porque tuviste Nueve meses Para hacer eso Sí Bueno Nueve meses Tú sabes Meses sin poder hacer Más nada Así que Normal que me saliera Un fanfic completo Muy bien Muy bien Sí Pero bueno Esos son los fanfics Que mencionaremos En el día de hoy Realmente Si fuera por mí Me salaría a todos Y cada uno De los fanfics Que me acuerdo Pero es que son tantos Ay sí Yo mira Si los hubiese encontrado Los hubiese compartido Capaz que hubiese visto Muchísimos más fanfics Pero ahora no me acuerdo Pero sé que hubo Muchísimos más Que leí Sí Yo Uff He leído un montón Que tampoco me acuerdo Pero Está muy bueno Y bueno gente Creo que con esto Teníamos por hoy No sin antes Dar la consigna La cual Esta semana Va a ser ¿Cuál ha sido Su fanfics favorito De corazón de menos? Quiero que nos Relaten brevemente Por favor No he estado Comentario Por favor Sean más Preciso En lo que quieren decir Por favor Sí Muy brevemente ¿Cuál ha sido Su fanfics favorito? Y no sé Les digan Es de Castile y de Nazal Y trataba de cómo Ellos se enamoraron En Barcelona Por así decirlo Se canta Así es Y bueno Creo que nos despedimos Ya por el día de hoy Gracias por escucharnos Recuerden Seguirnos en nuestras redes Sociales Arroba Café Piso De Belón Tanto en Twitter Como en Instagram Para responder La consigna Y para estar atento De todas las novedades Que vayamos a hacer ¿Algo que decir Antes de irnos? No solamente eso Espero que lo hayan disfrutado Y ya saben Sigan las redes sociales Y Los comentarios Por favor Resumidos No tan largos Pues eso Nos despedimos Entonces el día de hoy Nos vemos el próximo domingo Chau Hablamos Bye